Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbon y aquí os traigo el séptimo capítulo de God of War para Playstation 4 Continuamos como siempre y como veis en pantalla como ya es tradición en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio Y desde aquí vamos a continuar raudos y veloces cual cuervo de jugo de trono Se supone que tenemos que ir por ese agujero que hay enfrente pero detrás nuestro hay una puerta interesante Voy a intentar abrirla y a ver si se oculta algo tras ella Mira aquí, otro Pues como tú próximamente se empieza escuchando voces y se acaba teniendo visiones Muy bien chicos, pues nada, venga, vamos a dirigirnos por ese agujerito, no hay otra cosa más que podamos hacer de momento Como siempre os doy disculpas y se acopla el ruido de fondo ligeramente de la play, pero no puedo evitarlo, ¿vale? Es que es algo que yo no controlo, hace muchísimo ruido la consola, sobre todo con ese tipo de juegos Y... Sí, sí, vete, vete Vete antes de que te pille que te voy a dar pal pelo, amigo mío Esto huele a encerrona ¿Qué os decía? ¿Por qué dice nista, chaval? No lo entiendo, tío El otro día me lo preguntaba, curiosamente, a una suscriptora y yo llevo tiempo preguntándomelo No os lo he dicho, pero... ¿Por qué dice nista? ¿Será alguna palabra en su idioma o algo por el estilo? ¿O así la enseñó su madre a decir esa palabra cuando disparaba? No lo sé A lo mejor le ayuda a concentrarse O algo por el estilo, vete tú a saber Vemos un cofre, claramente Sigamos explorando ¿Será eso de ahí o qué? Es que hay un montón, ¿eh? Mira, ahí hay otro más Ese sí podemos pillarlo ¿Vale? ¿Puedo volver a subir? Vale, si puedo volver a subir vamos a probar algo, ¿vale? Vale, lo probamos una vez y si no fuera, ¿vale? Qué rápido eres, chaval Hace un momento estabas en la otra punta de la habitación, ¿eh? O lo hacemos así, ya veréis Vamos a probar así Una última vez Y si no fuera, ¿vale? A ver desde el otro lado Desde el otro lado, vamos a ver Eh, espérate Que yo, quizás no hace falta que baje realmente Ah, claro, tonto El bote Yo quería lanzarla a un lado Que se quedara clavada Pedirla y que se lo cargara todo Pero no hacía falta Es que, como siempre os digo, chicos La navaja de Jacob, esta, de Jacob De Jacob, es que Jacob usó el de Lost La navaja de Jacob Hay que usarla en este juego No busques la forma difícil de seleccionar las cosas Casi siempre es la forma fácil Y la navaja de Jacob Aquello no parece muy amigable que digamos, ¿no? Así se hace Usa el truco, Balbuena Técnica, Balbuena Ey, cuidadito Ya sabéis que la técnica, Balbuena Es triángulo y R1 al mismo tiempo Toma, dos por uno ¿Dónde vas con la emoción? Hay que romperle la guardia, ¿eh? Si no, uff Si no, vamos mal Genial Pero es que estoy saltando Estoy saltando Y no me salta ¿Queda alguno? Pensaba que tenía uno detrás En serio, todo el rato Son kamikazes, ¿eh? Vienen a por ti Se inmolan ahí Pumba ¿Seguimos, chico? ¿O no seguimos? ¡Chico! Siempre lo llaman chico Ehm... Vaya Impresionante Bueno Sí, puede que un poco Vamos a ver Me estoy rayando Eso lo quería hacer yo antes Pero... Claro, es que... Pensé que no podía saltar Porque no me salía el botón No me salía lo de pulsar el botón Y yo... Va, va, no se podrá Fuera, vámonos Algo más A ver ahora Hacia la segunda ¿Y de qué ha servido esto? ¿Me lo explica alguien? De hecho, ¿he desbloqueado algo por aquí Que no he visto antes? ¿O...? Dejar que compré una cosita rápidamente Eh, sabía yo No lo había visto antes, en serio No lo había visto el cofre Pero sabía que aquí había algo oculto Bueno Ahora sí, sí, chicos Venga Volvamos por donde hemos venido Que está nuestro... Chicos Esperándonos Ahí comentáis Explora más en los comentarios Muchos Pero si exploro Creo que exploro un montón Creo que exploro bastante Comparad con otros youtubers Que van al grano siempre Yo me estoy tomando tiempo Para explorar tranquilamente Pero tampoco me gusta abusar De la exploración Ahí está La luz La han cubierto con esa cosa ¿Por qué lo harían? Parece que hablan ahí en el... ¿Cómo se llama el idioma este? Otro elfo de la luz ¿Qué hace? Oh no Los que hacen las jacas, ¿sabes? La canción tradicional esa No sé si es de... No hagas suposiciones Esto es el fin de una guerra No conoces los antecedentes Pero es que ni se ha defendido No va a hacer antes No va a hacer A ver Venga, dale, chico Yo remato Vuelve a mi hacha ¿Pero qué? ¿Me estás? Quentin Tarantino Ando ¡Lista! Ven aquí ¡Puma! A batear Faltaba uno Ahí está A tu casita La luz está cerca A ver cómo entramos La luz está cerca La lape siento Siento una perturbación en la fuerza Tiene que ser la luz Vuelve a mi hacha Tengo que decirlo, chicos No puedo evitarlo Bueno, como antes, ¿no? Bueno, como antes Como ayer, mejor dicho ¡Ya! Me queda fónico con ese Voy a ir un poquito de agua Disculparme Ha funcionado Mira, más puentes de luz Pues claro, chico Otro día tenemos que probar En el modo foto Que tiene un juego Y dicen que es espectacular Tengo que probarlo Yo un poquito antes Para poder enseñaroslo bien Y ya os lo mostraré Próximamente Si os parece bien Decídmelo en los comentarios Y bueno ¡Pesadillas! ¡Pesadillas! Como los libros que leía yo Cuando era un chavalín Una colección de libros que había Había una serie de televisión En España también Vale Oye, puedes dispararle también Si te apetece Oh, vaya ¡Ey! ¡Dale, dale, dale! ¡He fallado! Vale, genial No, está bien Vas mejorando Vas mejorando, chico Si lo soy yo algún día Me llegarás a la altura del zapato ¡Qué bien, vale! Viene el chaval Para liberarte de las pesadillas ¡Márcalo! ¡Buah! No podía apartarme ¡Lo siento! ¡No puedo! ¡Lo va a pasar, chaval! Yo me ocupo Muchas veces me confundo De botón Y por eso no se cubre bien Porque toco el botón Que no es En vez de tocar el L1 Toco el R1 Perdón En vez de tocar el L1 Toco el L2 Que es este Y por eso Y por eso Me la lían Que no veas los enemigos Es que eres un paquete, Tony Dájate de excusas baratas De mal pagador, amigo mío Bueno Otra vez al lío Enfádate ahí Gratos Demuestra que es el fantasma de Esparta Estás restaurando los caminos El fantasma de Esparta Suena como muy flipado, ¿no? A ver El fantasma de España Vamos a ver ¡Mira qué bien! ¡Corre! ¡Que te corre, Kratos! ¡Que te pilla el gato! Bueno El chaval puede disparar eso ¿Ve? No Tengo que ser yo Tiene que haber un punto Pero es que todos No voy a poder atravesarlo Ni de broma Vamos A ver si de tres en tres Vale, ¿veis? Y por último Supongo que Vale Bastante fácil, ¿no? No había demasiada complicación Que digamos Era bastante obvio Nos estamos entrando Demasiado en la zona La bruja Nos lo advirtió, ¿eh? Nos dijo No os quedéis demasiado tiempo ahí En algún momento Vendrá un enemigo tocho Yo creo que será a continuación Vamos a ver ¿Has oído eso? ¡Wow! Mucho ojo Y pégate a mí El efecto de luz, ¿eh? Increíble, tío Oye Cuando lleguemos a la luz ¿Cómo crees que entraremos en el Bifrost? La bruja nos mandó a ir a la luz ¿Ah, sí? Cuando desapareció de este reino Ah ¿Y no me enteré? Te preocupaba más ella Que nuestro objetivo Y es... ¡Ey! Tranquilo Lo tengo El cuchillo, chico Parece que era un fauno De la pila que hay De la pintura El fauno, ¿eh? Habrá más, tranquilos No os preocupéis Vamos, chico No te alejes de mí, chico Chico Me recuerda a Robert De Niro Chico ¡Qué pegajoso! Ven aquí, chica ¡Dale caña! Abajo, ¿no? Estaba clarísimo La luz Estamos cerca del objetivo Pero hay que tener cuidado ¿Vale? Sí Alphine Bueno Estamos cerca del objetivo Ya habéis escuchado ¿Veis la luz ahí, no? Un rayo de luz ¡Oh, oh, oh! Me trajo tu amor Pues bueno Vamos para allí Es una canción, ¿sí? Bueno, caiga Estate alerta Tendremos que movernos rápido Vale Vamos allá ¡Salta, chico! Vale ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Aquí vienen! ¡Quédate atrás! Ha dicho Ha dicho ¡Lúcete! Ya me luzco, tranquilo He pensado que era un buen momento Para hacer esto Pero me he arrepentido ¡Salta, hombre! ¡Salta! ¿Por qué no saltas? ¡Oh, oh! 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 ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Me agarra una tunda aquí! ¡Que lo flipas! ¡Me estoy poniendo nervioso, tío! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Hay muchísimos, tío! ¡Sigue disparando! ¡Despejaré el camino! ¡Vale! ¡Puedeisame! Bueno, técnica valvuela, ¿vale? Porque veo que si no Me hará fundir Atención a la izquierda, ¿eh? Al F1-S Que los llamo yo Si apunto A lo mejor mejor, ¿no? Han de salir, tío Esto en dificultad extrema Tiene que ser la leche, ¿no? ¡Flipa, tío! Tengo el dedo ya machacado De tanto darle, ¿eh? El brazo, perdón ¿Ves cómo sube rápido La de esto de... De la ira? La vara de ira Tienes que disparar más rápido Tienes que disparar más rápido Y lo de mejor precisión que rapidez Hay demasiados objetivos No fallarás ¡Estás por todas partes! Un camino estrés O compensa su superioridad numérica Hay que avanzar Hay que avanzar, chicos Hay que avanzar Porque si no Esto no se acaba nunca Vamos, vamos Yo me he quedado quieto Quieras que no Gracias a que me he quedado quieto He ganado bastante experiencia Y he subido la barra rápido De ira, ¿eh? Dale, 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 dale Estoy dando la... Estoy dando la círculo, tío Y no... Chico Chico Chico, ¿estás herido? Estoy bien Uy, relájate Es precioso La luz Está haciendo reaparecer el templo Es la fuente de todo Espera Está Cantando Oigo La oigo Te dije que la oía ¿Crees que está ahí dentro? ¿En serio? ¿Me estás dando tu hacha? Solo dejo que me la guardes No te la doy Préstamo Aún así ¡Tú va! ¡Tú va! Atención Un apio negro ¿Qué es esto? Fei Su mujer ¡Guau! Tienes que volver Me has dejado solo Atraedus Solo con él ¿Con quién? Recordar que la bruja nos dijo que no nos adentráramos demasiado en la luz Que nos adentráramos demasiado dentro en la luz Es decir, aquí dentro Siempre se marcha Nunca está aquí No me quiere Y nunca me querrá No puedo correr Más rápido Tiene que haber un combate aquí o algo No le conozco Y él no me conoce a mí Y no quiere hacerlo Soy fuerte Soy listo No soy como él cree Esa es la verdad Thor No me habla No me enseña nada Debería haber sido él ¿Me oyes? Él Y no tú ¿Thor? ¿Te refieres a Thor? Retrocedamos, pues Qué puntazo, eh Peces Está hablando con su madre, supuestamente, ¿no? El chico, me refiero No, Atraedus ¡Chica! Si lo intenta Yo también lo haré Pero si no Por favor, vuelve Sé que estás allí Y en alguna parte Volveré Vale, puente, puente, puente Sigamos la luz Espera ¡Vuelve! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Te he salvado Estabas atrapado He esperado y esperado Pero no salías Así que te he sacado Chico Solo han sido unos Madre mía, chaval ¿En serio? Instantes No Llevabas ya muchísimo Tiempo ahí No sabía qué hacer Me dejaste aquí ¡Otra vez! No te importo Es Imposible Se los ha cargado A todos el chaval ¿Eh? Me lo veo killer Madre mía Ojalá tengas lo que querías ¿Y el hacha dónde está? Ah, está ahí, claro En frente a macho ¿Y no sabías Si era mi hacha o qué? Sí Mira Es la salida Pero no hay luz Para hacer un puente Estamos atrapados Y la cuerda de la bruja Es inútil Y no puedo pedir el hacha ¿Por qué no me dejan pedir el hacha? No puedo volver a la luz Si estaba tan bien ahí Vamos a ver Chico El arco Sujétalo Vale Tenemos que estar alerta De las flechas que gastamos Que tenemos poquitas Dispara la flecha Contra la piedra Ah, amigo Ha funcionado Ahora podemos volver Venga Eh Vale Macho Estaba intentándolo Hace un buen rato Y no Y no podía Seguro que volveremos A ese lugar extraño ¿Para qué he venido aquí entonces? Tiene que haber Vale Le decía yo Digo macho Y no puede ser Que me quede atascado Hay un cristal de luz Ahí delante Quizá nos ayude A salir de esta estupidez De sitio Quizás Tú lo has dicho No hay nada seguro En esta vida Pero vamos a intentarlo Veamos un cofre Por allí Espérate tú ¿Puedo ir al cofre De alguna forma? Por aquí supongo No Por aquí no Tony A ver si me dejan bajar Se supone Que tengo que colocarlo ahí ¿No? No Vale Tranquilos Tranquilidad Que nadie se ponga nervioso Es que no sé Si tendría que haberlo puesto En el otro sitio primero ¿Sabes? Vamos a ver Ya puede ser algo bueno Que me han hecho gastar Perdonadme Me han hecho gastar una flecha A ver Disculpadme Que tengo la voz Un poquito fastidiada Bueno Es Saberlo Entonces Bueno Podemos dar la vuelta Completamente Podemos pillarlo ahora o no Si está en buida de magia Si sigue Con la magia Pues No tendría que gastar Más flechas No lo sé Vamos a comprobarlo Sí Voy a tener que gastar Otra más Amigo mío Vale Estaba pensando Buah Ya la he liado Tengo que dar la vuelta otra vez No, no, no No hace falta Vamos Vamos chico Tienen más ¿Los por el precio de una o no? Sí Bien Entonces A tu casa Ahí lo estoy haciendo mal A ver si Ahora no Démonos prisa Démonos prisa Démonos prisa A ver chavalín Bueno Tenemos que Buscar Otro ángulo Por aquí atrás seguramente No Por aquí no Esto A ver Un segundo No tengo Un buen ángulo Desde aquí Vale Se van recargando Entonces Ah bueno Perfecto Entonces Vale Claro No sabía que se recargaban Vale 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 Quieto Parado Que bien Estás contando Que gratuito Tío No veo nada Ven aquí Que te voy a dar Madre mía Van a ver Una tunda final Venga Fuera A ver Entonces Voy a pasar un poco Salvo que tenga que hacerlo Vale No Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo Por fin Encenderé el cristal Si me dices Desde donde Si, si, si Vale Pero tranqui Que estoy aquí Volvamos arriba Vale Pues hay que volver Arriba Donde estaba la luz Básica llanamente Anda que espera el chaval No veas El chaval ya ha llegado allí Para llegar allí Tenemos que ir al otro lado ¿No? A ver si me acuerdo De como llegar rápido Vale Por aquí Sabía yo Suerte que hay marquitas De estas Que si no Aquí me empanaría Ah Que no se quitan los puentes Pensé que se quitaban Bien hecho chicos Cuidadito con el de la izquierda Que no se puede fiar uno No hombre No Tío A ver el otro Ven aquí Ven aquí Ven aquí Me daos en dos ¿Eh? Vale Entonces Voy a pillar esto Que se me había olvidado ¿Dónde está? Mi chico Vale Podéis por donde he bajado antes Disculpadme Que estaba ahora Con la duda Venga Tanto el último Vamos allá Suerte que no te puedes caer Por aquí Que si no Más de una vez me caería Os lo aseguro ¿Vale? Venga Que se está a punto de caramelo Para ti solito No siempre sueltan cosas Por lo que veo Con todo lo que hay en el cofre Con todo lo que hay en el cofre Y solo nos llevamos ahí una Obviamente no nos podemos llevar más Pero nos llevamos una bolsita pequeñita Entonces Vamos a ver que más tenemos Por cierto Voy a controlar el tiempo Que estoy aquí con la flipada Con la emoción del juego Y a veces no te das cuenta Está mirando para todos los sitios No es para el que tenía que ir No Tenemos que buscar otra forma ¿Veis? Cuando podemos disparar Nos aparece marcado directamente A ver Vamos a alejarnos No Tiene que ser él Pero ¿Desde dónde? Es la pregunta Desde ahí sería muy lejos Dejar que lo estudie un momento A ver si disparando allí No Es que no Directamente no me deja Ah Vale 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 Claro El cristal Luego el cristal Lo ponemos ahí Ahora tiene lógica Bueno He hecho aquí Seguramente habrá hecho Un mini mini cortecito O sea Han sido 30-40 segundos Pero bueno ¿Y esto? A ver Chico Ahora sí ¿no? Vale Aquí Chico Chico Aquí Espabila Eso Yo pues el libro No tiene letras Bueno Saber añadido Pues bueno saberlo Bueno saberlo Mira La puerta azul Que no es una puerta Y un cuenco de arena Pero ¿Cómo voy a alcanzarlo? Pues Desde el otro lado Quizás Vamos a ver Vamos a echar un vistacillo Tenemos un cofre ahí En toda regla ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ah Me puedo subir la piedra Con la empanada Vale 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 Fallo mío Si es que no se ha perdido Parece que no Parecimos el butanero Aquí ¿no? Con la bombona De butano Aquí cargada ¿Vas a llevarlo A todas partes? A lo mejor No lo he pensado antes Disculpadme Por la empanada Que tampoco es que Le da mucha vuelta He subido arriba Bajado y ya está Mmm Ahora sí Vamos hombre Kratos No te empanes Que estás en la parra Últimamente macho Vale 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 Quizá en vez de saquear Un templo sagrado Deberíamos largarnos De aquí Cuando quiera tu opinión Te la pediré Bien dicho Hombre Aquí estos chavales Hoy en día No respetan nada Vale Tenemos uno ahí El otro Lo hemos visto dentro De la De aquí Ahí está el cofre Y me falta otro Me falta otro Me falta otro Que no sé dónde está ¿Qué ha sido eso? Me falta otro Que tiene que estar Por ahí a la vista Y para variar No lo veo Tiene que estar Muy cerca ¿Vale? Y... Ah vale Ahí está Vale 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 Bueno No nos cuesta nada Echar un vistazo ¿No? No No tratas Que se va a fallar el control Va a fallar el control Bueno Bueno Creo que ya sé Dónde está El truco ¿Vale? Vamos a Vamos a ver Vamos a esperarnos Aquí un segundito No sé si voy a darle Desde aquí Vamos a ver Vale Sí Vale Pedimos Y ahora Corre Ya está ¿No? Sí Ahora sí Bueno Me ha costado un ratito A dos Tres minutos ¿Vale? Hasta que he pillado el truco Porque es que Probaba de otra forma Y es que no daba tiempo Literalmente Ahí lo tenemos Ya conseguimos Tres de estos Así que ahora Vamos a ver Si volvemos a conseguir Otros tres Ahora nos faltaría Dos obviamente Y bueno Lo he dicho He hecho un pequeño cortecito Ahí para que Me dé tiempo A hacerlo todo bien Y ahora Amigo mío Espérate tú Espérate tú O lo hacemos desde arriba Vamos a ver si puedo hacerlo desde arriba Realmente esto no sé si es necesario Pero oye Si lo intentamos Desde aquí Vamos a ver si es el sitio correcto No te caigas tío En serio Ay Qué suerte Yo pensé que no me podía caer de eso De esos De esos Puentes de luz Se ve que sí Siempre y cuando La caída no implique muerte Al parecer No os lo puedo confirmar Pero A ver si así Sí Gracias Muy amable Vale Entonces el cristal Era solo para resolver Ver el pool de este En esta parte Veremos si ahora Es la buena Que yo creo que sí Chico Ya puedes alcanzar el cuenco Pues vale Una vez activado el cristal Veo que me aparece ahí Una marca Semilla Recuerda la forma Ya lo sé Y bueno chicos En vista del éxito Si nos ha acabado el tiempo Casi no me doy ni cuenta Por lo tanto Vamos a ir dejando aquí este capítulo Y en el siguiente Continuaremos Desde este punto exacto Como siempre Espero que lo hayáis disfrutado Que hayáis pasado un buen rato En mi compañía Si así ha sido Recordad que podéis apoyar Dejando vuestro like Compartiendo el vídeo con amigos Suscribiendo Si no lo estáis Y activando la campanita Preguntas Dutas Sugerencias Como siempre Que no es de vergüenza Os invito a que dejéis vuestro mensaje Siempre es un placer leeros Y responderos Un saludo Y nos vemos En el siguiente capítulo Mañana mismo No os lo perdáis Adiós